Ojo, ojo, ojo Hugo en apuros Ah, pero es que Hugo se ha caído Es que Hugo es un poco pelagambas Perdona que te diga Hugo se ha precipitado desde el cepelin gigante No, claro, Hugo, agárate con oselas, ¿sabes? O sea, eres un pupas, tío Eres un pupas Nah, me ha engañado claramente esta mujer, ¿eh? Vea, aquí he hecho una propuesta Y investigar juntos tal, no sé qué Y resulta que me ha comentado aquí dos líneas Otra vez Otra vez, chicos El sonido El sonido ese maquiavélico Suena Si rompo esto, pillo la munición igual Ah, mucho más rápido Ojo Ah, no, se está abierto Eh, ¿por qué no le revive? ¿Es tonto o algo? A ver Mejor tiene algún tipo de problema psicomotriz, puede ser Lo revives, tío Ah, que eres tonto Ah, vale, vale No pasa nada Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Se ha calentado ahí, eh Ha habido disparos de... Ey, 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 ey Aquí está habiendo disparos de alta potencia, señores Hmm Ostras la zona Como bajo de aquí Como bajo de aquí Como bajo de aquí Como bajo de aquí Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? Chavales Chavales chavales, chavales, chavales chavales, chavales no me lo puedo creer, no me lo puedo creer vale ya lo decía mi abuelo mantén la calma en Fortnite tranquilidad, sé como hacerlo todo está calculado chicos, no os preocupéis todo está calculado bien, tranquilos tenemos botiquines, vale, todo está bien por las escaleras, por un ventilador por un aspa, pero tú te crees que yo sé llegar a un aspa amigo, tú me ves con cara de saber lo que es un aspa bueno, a ver, un aspa sé lo que es pero no sé llegar a un aspa, no pasa nada tranquilos, algo me dice que vas a morir, Sebas, mírame la cara muchacho, mírame la cara ¿tú crees que este hombre va a morir? por favor, mira esto fuá ¿ahora qué? vuélvelo a poner voy a decir que me voy a morir, corre vuélvelo a escribir, está todo calculado señores, todo calculado bien, continuamos voy a morir, dice maldita sea este hombre no sabía con quién está hablando baneado ah, es una broma no te voy a banear, amigo ese es muy sexy, de hecho eh, hub, not y Hugo vaya tres tú que se juntan conmigo ya ¿para qué queremos más? corre, calvo, corre me está empezando a entrar bastante hambre a pesar de ayer haber cenado todo lo que he cenado se están pegando se están pegando un segundo, ahora sigo con eso corre, calvo, corre, 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 corre maldita sea, señores se están pegando aquí le han roto los escudos sí, sí, sí un momento un momento vaya, 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 vaya hat ha pillado hat ha pillado llega a los refuerzos tranquilos, chavales soy una máquina sé lo que hago aquí ahora fue a spinner en posición ¿qué le está ocurriendo, muchachos? he llegado ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale creo que nada puede ser falsa el arma, amigos puede ser que pareciese que sí pero luego no no, 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 no espera, espera se están por aquí también disparando, eh un segundo, un segundo están aquí arriba disparando, chavales vamos, vamos a a la batalla a muerte, eh, señores o sea bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno hasta, hasta, hasta con vehículos bueno, mira, mira, mira mira eso, mira eso brah, brah, brah brah ¡ay! buenas a todos aquí la chingada comentando soy buenísimo soy buenísimo soy buenísimo soy buenísimo compañeros 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 ¡grandes! ¡grandes! ¿qué pasa? ¿qué se está quemando ahora esto? ¿qué pasa? madre mía que nos han tirado un vehículo motorizado yo estoy flipando aguanten, aguanten espera, 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 espera vale, mucho mejor espera, esto también se lo puedo tirar a mis compañeros con el sloop también me recupero vida maravilloso esto se lo puedo tirar a mis compis ahora aquí en la batalla mortal esta aguanta itachi por el amor de dios muchacho cuidado tu espalda se están curando menudo cabeza de nabos tú están haciendo la práctica que yo quería hacer ¡toma! ¡toma! ¡chuparla! te voy a sacar a mar mira, mira, mira mira, mira que mira que chupala tú también te remato que soy buenísimo ¡tú! ¡uh! ¡ah! ¡no puedes construir cabeza de gamba! se está tirando los sloops que es inmortal que es inmortal que se está eslurpeando ¿tienes sloops infinitos o qué, chaval? no los tienes ¡no los tienes! sí lo vas a levantar con la concha lo vas a levantar chaval espabila espabila que soy francotirador corre, corre, corre corre, corre corre, corre, corre corre, corre qué bueno soy, es increíble ostras si está aquí no le veo ¡no le veo! ¡pum! ¡a chuparla! madre mía tú, de repente como que me transformo ¿no? en un asesino corre, corre bueno, bueno, bueno bueno, bueno pero, pero ¿qué ha pasado? me acabo de hacer seis, no me acabo de hacer cuatro kills pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a ver un segundo vamos a analizar ¿qué está ocurriendo? que alguien nerfea al calvo ¿qué ha pasado señores? ¿qué ha sido esto? vale, bien con calma nos metemos esto despacito señores no sé qué suena ¿vale? ¡eh! amigo ¿puedes ¿puedes echarme el gases a mí también? bueno, no tampoco voy a ser raka ¿no? puedo puedo permitirme un botiquín ¿qué ha pasado señores? ¿qué ha ocurrido? o sea ¿qué ha sido esto? soy buenísimo soy buenísimo 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 es impresionante voy a recargar todo pero, pero, pero qué despliegue y habilidad qué control de la situación siguiente parche de Fortnite amigos no va a ser para para dejar de forma permanente este modo perdona que te diga el siguiente parche va a ser para nerfearme a mí estoy muy roto ¿qué es esto? exótico yo sí que estoy exótico muchas gracias compañero Tibucanario por ese Prime de potencia máxima que Dios te bendiga amigo te lo agradezco te lo agradezco te lo agradezco mucho tío tú sí que sabes tú sí que sabes cómo compartir un Prime tú dices a este calvo se lo voy a dar yo mil gracias tío de verdad mil gracias ojo 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 se viene otra pelea aquí se está dando matraca no, no puedo subir qué te crees que desguarzo o algo así estoy flipando no, no, no puedo subir bueno, bueno, bueno que viene chavales quiere saltar cabeza de buque mis amigos teneces nada tío no se puede subir ahí ya está lo acabamos de de descubrir bueno, bueno, bueno bueno, bueno lo mato, lo mato, lo mato lo mato me cago en todo lo cagable tú casi lo mato qué pena tú qué pena qué pena qué poco ha faltado qué poco ha faltado tío hemos pedido a Hugo Hugo ha caído señores Hugo se ha ido a chuparla tenemos gente por detrás disparándolas Itachi informe toma toma madre mía menudas dos ráfagas que se ha llevado ese tío uh uh estamos chetaísimos señores chetaísimos chetaísimos suerte muchas gracias tío por la resuscripción bienvenido de vuelta al equipo alfa muchacho que Dios te bendiga siempre potencia nunca impotencia quinto mes ¿no? quinto mes chaval madre mía cinco meses aguantándome en serio es una cosa es demasiado tío gracias amigos gracias nos tenemos delante 087 muchachos novenvereco enemigos divisados ¿cómo se marca en este juego? ¿alguien tiene algún consejo? ¿cómo se marca chavales? están rotando de hecho mis compañeros para allá ¿cómo se marca? ¿cómo se marca? ay ya vale, vale, vale se han pispado se han pispado qué buena, qué buena dale, dale dale potencia dale potencia no, 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 no Itachi estos que son buenos mira, mira esto esto sí que es de bueno esto sí que es ser bueno esto sí que es ser bueno Itachi está paqueado uy, uy, uy buenas a todos ay, buenas a todos ah, que están dos compañeros muertos toma, chaval toma, chaval toma headshot chuparla ostras, Julián toma otro headshot chuparla compañero espabila compañero espabila estoy solo contra todos como me rompa la piedra empiezan los problemas chicos como me rompa la piedra empiezan los problemas me ha enganchado me ha enganchado esa es la realidad ese era el problema ese era el problema al cual yo hacía referencia me cago en todo Hugo, tío te llamas Hugo Bot pero porque eres un bot de verdad, ¿no? me cago en todo tú que no ha venido a hacer nada Hugo que no sea esto como Warzone por favor que no sea esto como Warzone tiene para poder cero kill si es que este es peor que yo, tío si es que este es peor que yo y ya es decir Hugo chaval espabila que freno yo solo a tres anda, corre miramos un poquito amigo a ver a ver como como gestiona la situation pílalo, pílalo pílalo, pílalo Hugo, pílalo pílalo, pílalo pílalo, pílalo mátale, mátale Hugo Hugo me cago en Hugo madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía Hugo madre mía que me has matado un infarto nada nada Hugo nada nada me cago en tu cabeza gorda gorda tienes la cabeza gorda tienes la cabeza gorda Hugo tienes la cabeza gorda tío tienes la cabeza gorda tío muy gorda tío tienes muy gorda la cabeza Ojo que te cojo Ojo que te cojo Este tío que es el suscriptor 100% Pone YouTube Me está haciendo el baile De la carioca Este sub, este sub 100% Migo Migo, si estás viendo este streaming ¡Salta! Bueno, a lo mejor no es suscriptor y me he venido de arriba También te lo digo Migo Migo Bueno, a lo mejor no es suscriptor Ya ha coincidido simplemente, también puede ser ¡Eh, ha saltado! ¡Ha saltado! Bueno, bueno, bueno Tenemos a Sanity, tenemos a Bullets Red Y tenemos a Migo que es suscriptor ¡Ha saltado! ¡Nos lo ha confirmado! ¡Partida con suscriptor, señores! ¡Vamos a ello! Han marcado aquí que esta zona Es que ni la conozco, la verdad, pero bueno Yo voy a hacerles caso a estos que son los pros Nivel, ah, que yo soy nivel 9, es que soy muy lamentable Soy nivel 9 Migo es nivel 18 Sanity es nivel 19 Y Ballet Sprite es nivel 21 Hay que ser triste, ¿eh? Hay que ser triste y lamentable para estar aquí con un nivel 9 jugando Como es mi caso, ¿eh? De verdad, o sea Es bastante patético esto, pero bueno, en fin La verdad que estoy bastante bueno Hay una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ostras, tú! Este arma Este arma Este arma ¡Te mato! 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 ¡Coma! ¡No se anda con tonterías, el compañero! ¡No se anda con tonterías, señores! ¡Lo tiene claro! ¡No juega! ¡Vaya petarazo que le ha pegado tú! Vamos a tomarnos esto ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nada, por lo dicho, chicos No sé qué hacen jugando con un nivel 9 como yo, ¿eh? De pacotilla ¡Yiii! Vale, pues la tática ¿Queda seguir campeando? No, hombre, no Vamos a movernos, ¿no? Tengo que aprenderme el mapa Madre mía, esto es gigante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es gigante, tú A ver ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Para despregar Abelucho al lado Está guay Está bien caliente, ¿eh? Esto ¿Cómo? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que la mata con una escopeta! ¿Que hay alguien ahí? ¿Esto qué es? Iniciar escanear ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me he venido muy arriba He visto que estaban abajo reseando Y me he venido Me he calentado Me he calentado Me he calentado, chavales Me he calentado Hasta no... No puedo decir otra cosa Bueno, bueno, bueno Me he calentado Que se me ha ido de las manos Chicos, la situación La verdad Se me ha pilado de las manos Por completo Ahora estamos sin vida Ay, 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 ay No sé dónde están mis comp... Ay, peña Tengo que aprender a marcar, chicos Tengo que aprender a marcar, chavales Ojo, ojo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me ha liado, tío Se me ha liado Toda la parte del plan Un momento ¡Ah, ha sido Migo! ¡Qué grande, Migo! ¡Ojo! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Migo! 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 Pero no me traiciones Migo, ¿por qué no has disparado antes? Creo que... ¿Se lo ha hecho Migo? Madre mía, Sanity Este va en nuestro equipo, eh, chavales ¿Qué hace? ¿Qué hace en el agua con un flotador? ¿Cómo se hace eso? Se han ido de... Se han ido de la partida Todo... Todo queda en manos de... De Migo ¡Migo! ¡Migo! ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! Que nos hemos quedado Migo y yo solo, chavales Que se han pirado todos de la partida Esto sí que es como Warzone, eh Esto sí que es como Warzone Rápido, tío Cómete los pescaditos Madre mía, los pescaditos, tú Lo que ha dado de vida ¡Snoops! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, amigo! ¡Dale, potencia! ¡Vale, vale, vale, vale! Partida entre el suscriptor y yo, chavales Confío en que me revivas Estamos contigo, amigo Todos somos Migo Amigo Perdón Todos somos Migo Migosong 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 YouTube ¡No te mates! ¡Ay, amigo! Son, qué susto me has dado, tío Ojo, eh Ojo que se lo hace Ojo que se lo hace Ojo que se lo hace Ojo que me va a resear Mira cómo mueve las caderas Mira cómo lo hace Mira cómo lo menea Ya se le snipazo que se va a llevar, amigo Lo van a partir en dos Atentos Cuando te matan en el agua se pone el flotador ¡Aaah! Oye, pues Buen guiño Me parece bien ¿Cómo es que es procesando reír? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que me... Bueno, bueno Que me ha revivido de forma exitosa, chavales Madre mía Qué grande, chaval Ahora voy para allá, eh, tío Que sé que me estás amacando todo ahí Con toda tu buena fe Voy a pillar esto Para sentirme mínimamente seguro Esta escopeta Y este es un fusil Perfecto ¿Qué es esto? Nada Voy, 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 voy Hola, 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 hola Qué grande, tío Qué grande Dame el pescadito Ah, no, si el pescadito ya no me puedo comer Más miniscudos aquí Eh... ¡Ojo que tienes noobs! Leyenda, amigo Leyenda Leyenda Qué grande, tú Qué grande Bueno, se ha pegado una salvada aquí el colega Que, que bueno Que no me la creo ni yo Eh, amigo Bueno, supongo que estarás viendo el directo, ¿no? Porque has saltado cuando he dicho que saltes antes Eh... ¿Sabes cómo pillar bots, tío? O aquí en escuadrones no se puede Migo, compañero Si sabes cómo se pilla un bot Para que nos acompañe Llévame para allá y lo contratamos Y si no sabes o no se puede Pues nada Pues seguimos normal y ya está Vale No pasa nada Que no sé si se puede aquí en escuadrones, la verdad Dale potencia Tú eres el capitán, amigo Tú eres el capitán Si yo no sé jugar a esto Si, si, si Yo soy de... De Call of Duty Yo... Yo no sé cómo funciona esto Dale, dale Tú, tú... Ahí, ahí, ahí Esprinta, esprinta Mira, mira, mira Se ha calentado, eh Le he dicho... Le he dicho lo del bot Y se ha calentado Que flipas, eh Está en los espectadores Ah, está aquí Ah, vale, vale, vale Qué guay, qué guay Qué guay, qué guay Vale, está viendo el streaming Perfecto Es como un streaming sniping Pero amigable, ¿sabéis? Qué guay, qué guay Claro, pero a ver Hay que tener en cuenta Que si yo le digo algo, chicos A él no le va a llegar al momento ¿Sabes? Es imposible Porque hay un poquito de delay Aunque sea dos segundos Hay de delay Me he de barlao, eh Me he de esto Vale, yo le he solicitado por favor Tampoco sea aquí el emperador, ¿sabes? Si no quieren, ¿no? Pero si ya sabe cómo pillar bots Para que nos acompañe un bot Que hasta ahora nunca he conseguido hacerlo Estaría maravilloso, tío Estaría muy caliente, de hecho Muy, muy, muy caliente Ojo, eh Está comprobando el perímetro Este hombre, este hombre es sensacional Sensacional, eh Este hombre es sensacional, tío El mejor compañero que uno puede tener A ver, somos dos Esto es un problema La verdad Porque Entiéndeme Nos enfrentamos a equipos de cuatro ¿Sabes? Entonces eso es un poco liada Díquete de balas No, no, que va, que va Que va Simplemente Si se puede ir a buscar un bot Vamos para allá Pero tampoco le voy a pedir aquí al chaval O sea No es el support de la partida, ¿sabes? Como mucho el support soy yo Como mucho Si quiere algo que me lo pida, ¿sabes? A ver, eso está muy tranquilo En principio Verás ahora Es que según hablo siempre se lía Con lo cual Mejor Me voy a callar No hay material No, no, aquí no hay material, chavales Aquí no se puede construir Ese es el Fortnite divertido, ¿sabéis? Lleva la corona él, eh Cuidado Lleva la corona El compañero, eh Cuidado, convenso Que parece que no Pero, bueno, bueno Te liquida, eh Te mueve para regalo Vamos a hacer un poquito más de Muni Llevo un loot Un poco lamentable, ¿no? Un poco triste, la verdad Un poco triste, sí Las cosas como son ¿Qué es esto? Vale ¿Me podéis dar, por favor Una Una AUG Que esté un poquito más caliente, tío Y no esto Es que esto es muy triste, eh ¿Cómo? Ah, que tienes sluts Ah Que me da los sluts Dios te bendiga, amigo Dios te bendiga Qué grande, qué grande, qué grande Me viene aquí a entregar las cosas Yo pensé que había disparado Porque venía alguien, ¿sabes? Pero no Ha venido en son de paz En son goanda No sé por qué lo rompo Perdón Mis mecánicas de los viejos tiempos ¿Sabéis? De cuando era un pro jugando a este juego Y yo solía ser bueno El resto de la historia ya la conocéis Eh... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Mingso! ¡Mingo, mingo, 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 mingo! ¡Mira lo que tenemos acá, amigo! ¡Mira lo que tenemos acá! ¡Mira! Llevo tres, tres llamas, chicos Llevo en... En esto, ¿cómo se llama? En este streaming, eh Tres llamas, chavales Tres llamas en el mismo streaming En cinco partidas creo que van Cinco partidas, tres llamas Me parece, eh Cuidado, eh Cuidado con la broma Eh... ¿Qué hacemos, chavales? ¿Cómo llevamos las cosas? A ver, si... Si Mingo no lo pilla Será porque hay que dejarlo ahí Pero... Aunque sea por diez Simplemente Más de uno me va a querer matar Con esto que voy a hacer Aunque sea por diez Voy a coger, chicos Y me voy a pillar esto Y voy a lanzar uno Para recuperarme los diez Les juro Porque para dejarlo ahí Y que no valga de nada Pues por lo menos Nos ponemos full, ¿sabes? Y ya está Algo es algo Vámonos, chicos Seguimos, eh Seguimos vivos Todos dos veintiséis Llevo yo ahora mismo Doce kills Vale, bien, 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 bien Está siendo buena partida, chavales Buena partida A ver Anónimo ha soltado ¿Cómo, cómo? Alguien ha soltado una corona Pero no ha sido Mingo Mingo la sigue teniendo Que yo lo veo ahí en el HUD Vale, maravilloso Vámonos Repito, estamos en desventaja constante Chavales Estamos, eh Jugando dúo Cuando realmente Eso es una partida De cuartetos Perfecto Porque no juegas en solitario He estado jugando Tanto en solitario Amigos Hemos venido aquí Un poquito de apetición popular No me digas eso No me digas eso Compitrueno Muy bien, señores ¿Qué tenemos por aquí Por la zona? ¿Alguien divisa algo? Sí, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mi nombre es Carolina No veo nada No veo nada, eh Curioso Como muy calmado todo Eso sí, la zona segura No está nada calmada Otra Otra posición que descubrimos Me agobia un poco La verdad El estar utilizando todavía La AUG de color gris Es como muy triste ¿Verdad? Es como muy lamentable Sí Todavía la AUG gris Ojo que te cojo piojo Ojet que te cojet piojet Estoy platicando en catalán, chavales Eh... Ojo Cuidado, eh Mira, mira, mira Migo, bro Aquí se están pegando, eh Se están pegando en el rush Yo creo De la zona A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Peleas calientes, amigo! Por aquí, muchacho Nos tiramos de una, eh Nos tiramos de una Aquí somos... Eh... Leones con Flow Corre, 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 corre A por ellos, a por ellos, a por ellos, bro O sea... Si ganamos que sea como... Como héroes Mira, mira, mira Ahí... Ahí está pasando algo Están ahí, están ahí Qué pena no saber marcar, tío Qué pena Están ahí, amigo, ahí abajo, tío Pero no se marca porque soy... Retrasado mental ¡Vale, calla, amigo! Buenísima Menos más, menos más que estés en el equipo Vaya es el paso que me acabo de llevar Yo también sé disparar, cabeza de nabo ¿A dónde está disparando, amigo? A ese mismo, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que se lo come, amigo! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Pum! ¡Pum! ¡A chuparla! ¡Grande, amigo! ¡Grande! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Menudo dúo de campeones contra cuartetos! Bueno, 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 bueno No nos para nadie, amigo No nos para nadie Menos mal que les tengo en el equipo Me hubiese caído la del pulpet con saladez Vale, ah, oh Madre de Dios Madre de Dios El loot que me lleva la peña, tío Vaya loot me lleva la peña, tú Espectacular por completo Uy, va, si no me he dado cuenta Eh, amigo Vale, si no se consigue curar los escudos Le tiro aquí los slups a la cara, eh Madre mía, no estoy a lo que estoy ¿Puedes, amigo? ¿No? Yo te juro que me comía antes Somos amigos Y me llevo esto Vamos, 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 vamos Esto se gana, muchacho Estamos en el top 13 Llevo ya 16 kills Vale, bien, 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 bien 16, joder, 10 Está bien, eh 16 kills, tíos Buena partida, joder Para llevar tanto sin jugar No está mal, ¿sabes? El soldado gamer Muchas gracias, tío Por los 100 bits Hola, hola, alfa Estoy en la guardia costera Me gustaría jugar un dúo contigo Bueno, como si supiese yo agregar a alguien aquí, ¿sabes? Para jugar un dúo o algo En serio, tío Estás en la... En la guardia costera Ostras, qué máquina, bro Te mando un fuerte abrazo Gracias por la adoración, por supuesto Eh... Admiro mucho La verdad, este tipo de... De trabajo Ya lo sabéis O sea, que para mí es todo un honor Que estés por aquí, tío Te mando un fuerte abrazo Y algún día aprenderé a agregar a la gente Seguro No, o sea, es que estaría muy bien, tío En torneo Hacer un torneo de Fortnite Bueno, es que sería un cachondeo Si me pongo yo a hostear un torneo de Fortnite Ahora mismo que no sé ni... Ni jugar Ojo, eh Está escalando cual Spiderman aquí Ojo, ojo, ojo ¿Ha visto a alguien? ¿Ha visto a alguien? Se pega Se pega, se pega, amigo Amigo, se pega Amigo va para allá Amigo, cuidado Son de equipos distintos Pero esto es un equipo completo Qué buen amigo Qué buena, chaval Eh... ¿Cómo marco, chicos? No me lo puedo creer What the fuck, bro Tenía que haberle marcado a amigo, tío Que tiene ahí a alguien Se están tirando, ¿no? Me están disparando a amigo, tío Por ese lado Voy en tu ayuda, bro Voy en tu ayuda Aguanta, aguanta Por favor, que si mueres tú No vamos a la concha Vale, vale Pero al menos le he metido miedo Que es lo importante No, amigo Aguanta, eh Joder, bro ¿Cómo? Dios ¿Cómo reparten estos? ¡Sal de aquí, amigo! ¡Mientras puedas! ¡Huye! ¡Sálvate, muchacho! ¡Huye, amigo! ¡Huye! ¡Gana la partida por mí! ¡Huye! 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 Estos han pegado duro Han pegado duro ¡Ay, ay, 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 que no tiene casi vida! ¡Ay, que no tiene casi vida! Que le queda 56 Amigo Me estoy colgando en tus manos ¡Uuuh! Así que no me dejes caer ¡Ay, que te funan! ¡Que te funan! ¡Me cago en todo, amigo! ¡Me cago en todo! Top 3 ¡Leyenda, amigo! ¡Leyenda! 12 kills Pero es que esta gente está más de la cabeza, tío Observando a FaceMongral Espectacular partida, amigo 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 ¡Ojo, eh! Amigo amigo, claro Esto no me había pensado yo ¡Gracias! 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 Gracias.